Chau, vamos allá. ¿Cómo estás María Corina? Yo con María, pues. ¡Ya viene María! Estamos desesperados. Pero como locos. Estamos como locos desde temprano en la mañana. ¡Ya viene María! ¡Ya viene María! ¿Cómo estás? Después de esa demostración que ustedes acaban de dar, yo voy a corregir mi intención y mi objetivo de este programa. ¿Cuál? Pido excusas a todos mis seguidores de Twitter. ¿Qué dijiste? No a los tuyos, porque hasta que no me sigas no voy a enviar correctamente. ¡Ay, ay, ay, ay! Dice que pusiste mal mi nombre. ¿Por qué tuiteaste mal mi apellido? Yo quisiera saber. No, ya está corregido, ya está. Bueno, pues contaba con que Miguel así tenía que reenviar. Claro, y está reenviado, está reenviado. Y ahora, yo les decía que iba a salir de aquí con el objetivo logrado de que ustedes tres me siguieran. Vamos a seguir. Pero lo voy a correr. ¿Para dónde vas? Dinos, ¿para dónde vas y te seguimos? Porque acabo de conseguir a mis coristas. Yo estaba buscando a las coristas para el nuevo jingle. Somos los trillizos. Somos los trillizos de oro. Ahí viene María. Ahí viene quien viene. Ustedes con él. Esta es la gran alianza. Sabemos descubierto la mañana de hoy. Declinamos. Somos imbatibles los cuatro. Declinamos en favor de María. A ver cómo sería el nombre ese. Un poco complicado. Yo creo que ahorita no solamente está temblando Miraflores. Creo que hay más de un comando que en este momento está revisando su estrategia. En Marquisimeto tembló la semana pasada. Sí. Sí, pero igual. ¿En qué? Oye, en la madrugada en Marquisimeto. Muy temprano, pero no pasó nada. Mira. Oye, Maracorina. Estás viajando mucho por el país. Ayer estabas en la Suátegui. En efecto, te emocionó. ¿Estás viendo cómo te sigo? ¿Ah? O sea, que te sigo. Habla más lento, porque es que no te entiendo. Y con el Suátegui por delante las cosas se me complican. Sí. No, no. ¿Por qué crees tú que yo vine hoy lunes? Ah, ok. Que ellos insistían que yo tenía que venir el viernes. Oye, sí. Porque el viernes casi le hacemos un Suátegui. Pero quiere que te hable despacito, así como durante diez horas. ¡No! Convincente. Porque ya yo sé que durante diez horas eso a ti te... ¡No! Me hace ganar como quince por todas las encuestas. Derecho. Derecho, palabra, derecho, palabra. Mira, cuéntanos cómo... ¿Qué te pareció Lóan Suátegui? Lóan Suátegui. Bueno, muy bien, muy bien. Por donde vas estás levantando pasiones. Además en marinas, a caballo. Bueno, fíjate, eso es muy importante. Yo logré reivindicar el civilismo sobre la barbarie. Porque eso fue la reencarnación de Santos Luzardo en el cuerpo de Doña Bárbara. Niña, qué cosa tan loca acabas de poner en mi mente. Está bien. Sí. Oye, por cierto que eso de caballo no lo puede hacer cualquiera. Está procesándolo, Luis. Está hablando de usted. No va a haber forma. Necesitase un dibujo libre para poder continuar con la entrevista. Mira, pero... Dejen los nervios, muchachos. Tranquílense. Tranquilícense. Tú montabas a caballo... Tú estabas nervioso el día que hablaste con el presidente ahí durante la memoria y cuentas. ¿Qué te pareció a ti? ¿A quién viste tú nervioso? Bueno, mira, yo no voy aquí a dejar en... ¿Cómo se llama? No voy a exponer públicamente mi favoritismo. O sea, no lo voy a hacer. Buena esa, Mara Corina, pero no lo lograste. Pero yo creo que todo el mundo se dio cuenta. De todas maneras, Chaten, inténtalo. Inténtalo nuevemente. Bueno, obviamente, en esa excusa de que Águila no caza mosca y toda esa historia, que no tienes mi ranking. Pero yo sí te dije una cosa, Leona sí caza mosquitos, así que cuidado, cuidado, chateo. Oye, las tienen todas preparadas abajo, ya no hay manera. Te iba a decir que eso es... Mira, voy a necesitar asesores hoy en la mañana acá. De montar a caballo es un buen recurso, porque, por ejemplo, tú ves que hay ciertos candidatos, por ejemplo, en las primarias de Chacao, Ramón, muchacho, tendría que usar un pony. ¿Tú estás hablando de Spider-Man? Sí. A él no le gusta que lo llaman Spider-Man. ¿Verdad que se parece a Tobey Maguire? Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Hasta la esposa me lo reclama. No vuelvas a decir eso. Buenas tardes. Bueno, pero sí es verdad. No, pero superhéroes. ¿Dónde aprendiste a montar caballo? Bueno, mira, eso fue muy, 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 muy chiquita. Sí, culpa de mi papá. Ajá. Precisamente porque tenía esa visión de que algún día estaría... En Marinas montando caballo, claro. En el cuerpo de Doña Bárbara, entonces tenía que, tú sabes, dejar atrás a todos los demás. ¿Y a tus hermanas también hicieron lo mismo? No, pero no te voy a explicar por qué. Ajá. Que el año pasado hubo, yo no sé nada de hipismo, aquí entre comillas, que quede claro. Eso es lo bueno que lo diga una precandidata. Lo ratifico. Tú tienes que saber de todo. Pero yo estoy dispuesta a aprender de todo, tengo buenos asesores. Eso sí, eso sí. El año pasado hubo el clásico Fuerzas Armadas. Ese clásico al que iba antes el presidente de la República y, bueno, es el más largo y tal. Y año clásico también el presidente de la República. Bueno, ahí compitieron ocho caballos y una yegua. ¿Adivinen quién ganó? La yegua. La yegua. Sí, señor. Eso es premonitorio. Absolutamente. Eres visionario, Luis. Yo sí, yo sí soy. Sí, sí, sí. Soy visionario. Es más, en este momento estoy teniendo una visión. Ya, ya se fue. Ya se me fue. Ya se me fue. Tiene que ver con un caballo. Mira, Mara Corina, cuéntanos de ese momento entonces. Cuando tuviste la oportunidad de conversar con el presidente, de hacerle una pregunta al presidente. ¿Eso ya lo tenías prefabricado en tu casa? ¿Ya tú dijiste, yo voy a levantar la mano, yo le voy a decir esto? ¿O fue algo que la pasión del momento te generó la pregunta? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se produjo? Bueno, evidentemente nadie podía prever que el presidente fuera a intentar demostrar su carácter democrático y tolerante en frente del cuerpo diplomático para darle posibilidad de participación a los diputados de la unidad democrática. Pero en vista de que estaba presentando un país como el que ustedes sueñan tener, con una gran presidenta, había que hablar en nombre de quienes han intentado callar. Y bueno, sentí que era mi responsabilidad. Y ante la próxima pregunta que yo sé que me va a hacer Miguel, si me sentí sola en ese momento, la respuesta es no. Yo sabía que tú estabas conmigo, como todos ustedes tres. Estábamos pegados ahí al televisor y estábamos con cualquier cosa, vamos para afuera a defender a María Corina. Ahí viene, allá viene, ahí viene María. Y viene, mira María, ¿qué perfume usas tú? ¿Perfume? ¿Cuál perfume usas? Depende, depende. ¿Del estado que visitas? Depende del estado de ánimo. No, del estado de ánimo y sobre todo si me voy a encontrar con ustedes. ¿Qué estado de ánimo tienes hoy? A ver. No, yo estoy inspirada. ¿Estás inspirada? No, pero yo voy a decir la verdad. Todos los que me escuchan, yo preferiría enfrentarme cinco horas a Mario Silva que media hora a Miguel y a Guille yo sola. ¿En serio? Sí, sí, sí. A Luis Chastain no le tengo miedo porque ya está claro cuál es. Pero con ustedes definitivamente. Sí, yo estoy ganado. ¿Por qué no me van a empezar a hablar de cómo, tú sabes, en materia deportiva, la coalición, el equipo, la cosa, el delantero, el defensor, las posiciones. Ahí viene, no, Madrid o Barça. No, Madrid o Barça no, Caracas o Táchira. Real Madrid o Barça. El fútbol nacional. Ahí me está tocando la fiesta. ¿Cuál de los dos? ¿Fútbol nacional? ¿Táchira o el otro? Adopta tu equipo y yo vengo a decir, adopta tu candidata. Adopta tu candidata. ¿Quién es mi voto, María Corina? ¿Quién es mi voto? Bueno, yo sabía. Es todo demasiado fácil. Me hubieran dicho que era un rato. Entonces, señores, me voy, he logrado el cometido, conseguí tres votos, tres seguidores. Tú estás diciendo que no estamos en tu ranking. Eso es tú lo que estás sugiriendo, que no estamos en tu ranking. Yo no te estoy diciendo ladrones. Yo no te estoy diciendo ladrones. Bueno, menos mal, ¿por qué? Mira, María Corina, ¿qué posibilidades ves tú que haya un tipo de alianza similar a la que ha habido con Leopoldo, con otros candidatos? ¿Qué piensas tú de esas alianzas? Tú dices que todos comiencen a apoyarme en línea. Y a Miguel Baza no pregunta Noticias 24. No, no, exactamente. Es decir, que... Miguel, Guille, los acepto en el equipo. Ok, está bien. Creo que hay grandes posiciones. Sale ese cuerpo, Walter Martínez. Sí, sí, sí. Porque en la línea imaginaria, que la tierra ha dado vueltas desde el viernes, dos vueltas. Así que habla más, Walter. Mira, pero yo sí te quiero preguntar, María Corina, y toda esta historia de la política, que, oye, yo veo a la gente que entra en la política que como que envejece. Envejece, le salen canas. Uno dice, pero mira cómo está acabada esta persona. Cuando uno ve las promociones de cuando era un candidato. Gracias, Luis. ¿Tú sientes que eso te puede pasar? ¿Qué está pasando? Máscara de pepino. No, no, no. No es tu caso. A ti no te ha pasado. Máscara de pepino. ¿Qué usas? Guille, vamos a escuchar a Guille, por favor. ¿Cómo caminas tú, Guille? ¿Cómo me veo? La gente no reconoce a Guille porque nunca lo escucha. Yo, como me amenazaron el viernes, podría hacerlo. No me hables de Argentina, por favor. Pongámosme otro ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Pero, bueno, tendrías una colega de mujer a mujer. Tal vez las cosas fluyan de una forma distinta. A lo mejor deja de pepino petróleo y nos pide maquillaje, nos pide labial, nos pide otro tipo de cosas. Cristina, buena onda. Buenos precios en Calaparte. ¿Te gusta Cristina? Me cae bien. Me cae muy bien. ¿Y tú piensas que los venezolanos debemos seguir el mismo ejemplo? ¿Argentina dio? En muchos aspectos económicos yo diría que sí. ¿Cómo cuál? ¿Cómo por ejemplo? Allá, la economía está mejor que nunca. Bueno, pero ¿cuál aspecto? Nombra uno. En el aspecto de jubilados, en el aspecto de seguridad pública, en el control de cambio que tienen allá también. No, eso es diferente al control de cambio. No, acabo de retirarlo, ya no está en mi campaña. Ok. Ok, yo estoy afuera. Eso me pasa por ser honesto. Ahora me aprecias más, ¿verdad? Luis, ¿podemos reconsiderar tu ingreso al equipo? Mira, ¿tú no piensas que sí debemos tener relaciones positivas con todos los países que nos rodean? Bueno, evidentemente, positivas para Venezuela, sin ninguna duda. Bueno, obviamente, digamos, en caso... ¿O tú crees que nosotros debemos seguirle regalando hospitales a Argentina? No, no, no. Ambulancias. Es decir, obviamente. Ambulancias a Bolivia. No, María. Y garantizar, garantizar que no se vaya la luz en Nicaragua, gracias a los favores recibidos. Bueno, mira, hay gente que dice, oye... Tienes 10 segundos para responder, Miguel. Tiene que haber luz en Nicaragua, pues si no se nos ha llenado esto de nicaragüenses. Espérate un momento. No hace falta, ya estamos llenos. Por supuesto, que sean bienvenidos todos los que... Que quede claro, todos ellos están en mi comando, todos van a votar por mí, pero yo no suscribo ninguna de las cosas que dicen y me hago responsable. Ah, bueno, eso es bueno. Esa es la política de la tolerancia, la libertad, el encuentro. Pero es que siempre tiene que ser así, tú no puedes responder absolutamente por todas las personas que te rodean porque es imposible. No, además, por eso, uno necesita especialistas. Por ejemplo, en el tema de deporte. Ajá, de fútbol en particular. Ahí tienes gran posibilidad de trabajar. Oye, me gusta como dice, gran. ¿Verdad? Sonó como me gustan. Sí, gran. Qué bien. Repítelo, Luis Abre. Gran. Gran. Lástima que se fue el locher porque él sí lo haría bien. Mira, cuéntame una pregunta. ¿Quién ganó el debate? ¿Cuál, cuál? Ah, no, el nuestro. Claro, no me digas que Leonardo Padrón. Fue Leonardo Padrón. ¿Quién te dijo? Ah, te dije yo cuando llegué. Mira, pero mañana hay otro, baja y mañana. Claro. Mañana voy yo. Mañana voy yo. Tú sí vas. Yo mañana voy seguro. ¿Cómo han estado los debates? Cuéntanos, háblanos un poco de los debates. La crítica que se le ha hecho a los debates de que no han sido realmente una confrontación de opiniones, sino más bien una exposición de, bueno, de planteamiento frente a ciertos temas. Estoy de acuerdo. ¿Te hubiese gustado que fuera diferente? Pero claro. ¿Y por qué no lo llevas a ese punto tú? Bueno, tú sabes que aquí hay ahorita esta tesis de que confrontación, discusión de ideas puede afectar la unidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que precisamente la democracia va a exponer sus distintos puntos de vista. Sería bastante menos divertido este programa si ustedes tres estuvieran siempre de acuerdo. Mira cómo nos escucha, qué linda es. Siempre nos cita. Sobre todo los viernes. Yo no pongo los viernes. El tema de las armas, las fotografías de estas que ha aparecido, que es horrible, terrible. Y de verdad que ojalá que la Asamblea Nacional tome cartas en el asunto de una investigación seria sobre estos niños que aparecen el 23 de enero sosteniendo unas armas en un evento en el cual estaba el diputado Robert Serra. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, estando en la Asamblea. Mañana sesionan. Mañana sesionan. Yo he opinado sobre este tema desde que salió. Eso es algo indignante y repugnante. Uno piensa si las mamás de estos muchachos estaban al tanto de eso o a qué fueron sometidas para llegar a eso. Déjenme contarles una cosa que me pasó a mí en el viñedo en Barcelona hace unos meses. Eso es una zona popular de Barcelona. Yo venía caminando y había una concentración del oficialismo del gobernador ese día. Y como había mucho tráfico, veo un autobús lleno de gente vestida de rojo, con bandera. Yo voy a subir a saludarlos, etcétera. Y en efecto, cuando subo, me he encontrado puros chamos de liceo que encima le habían puesto camisa roja y se lo estaban llevando para esta concentración. O sea, esto fue algo que a mí me indignó. Yo pensé, las mamás de estos niños saben a dónde están o piensan que están en este momento estudiando en su liceo. Entonces, esto es lo que estamos viendo y esto es algo que nos tiene que afectar a todos. Y frente a lo cual todos tenemos que reaccionar. Y por eso, y con esto en mente, tenemos que participar el 12. Claro, en la primaria. Tenemos que participar el 12 porque lo que allí ocurra será decisivo para lo que ocurra el 7 de octubre. Definitivamente. Ya estamos de vuelta. Son las 8 y 30 minutos. Nos acompaña María Corina Machado. Sintonizan de nuevo en la mañana por acá, por la mega. Escuchas Publicidad en De Nuevo. En De Nuevo. Hehehe. ¡Gracias!